hola a todos bienvenidos a mi canal hoy ha llegado por fin el día de hacer el tour de inerion vamos a hacer el tour de toda la isla tanto de la isla por fuera terminada obviamente porque ya lo hemos acabado como también las casas de los vecinos por dentro porque las hemos decorado todas y mi casa que también la he decorado y al final del vídeo crear el código de sueño por fin de inerion que me lo habéis preguntado muchas veces para que se pueda visitar siempre que queramos ahora que está terminada la isla con sus cerezos en flor ahí en esplendor y nada pues eso es todo así que voy a empezar el tour desde el aeropuerto os pongo aquí el mapa primero vale para que veáis un poco inerion por fuera como es que vecinos tengo feliz celeste marita purita morfeo auri alderia lily rizolda y ariel vale y eso es como se ve un poco desde fuera bueno pues mi isla no como los ríos y todo lo que tiene ya os dije que no te reforme mucho mucho y dejé más o menos los ríos que tenía en las montañas un poquito solo así que nada vamos a empezar con el tour inerion es de color naranja el aeropuerto vale y el avión y esto tengo la bandera así de sakura que también bueno todos los diseños que he usado también os los voy a dejar en la descripción vale porque o sea sé que muchos me los pedís y tal y todos me los he descargado no he creado ninguno yo ni la bandera ni el suelo ni nada así que los buscaré para poneros los empezamos por aquí esta entradita que tiene como un poco unas cascadas así como medio entre montañas vale todo las flores que vais a ver en la isla son de tonos rosas o lilas la mayoría al menos sino todas porque es lo que quería yo mantener y al final pues así ha sido y los árboles muy de cerezos en flor entonces este caminito monísimo aquí tenemos como un banquito en la entrada y está este camino como entre montañas y bosque porque quería hacer una isla muy bosque o sea la temática como veis es cuento de hadas fericore como queráis llamarla todo así como bastante bosque vale entonces por aquí tenemos una bici de paseo seguimos por el caminito entre árboles en teoría el objetivo es que no te pierdan vale y llegues al ayuntamiento sí o sí y una vez llegamos aquí al ayuntamiento voy a ir primero a la parte derecha vale si vamos por la derecha tenemos aquí la casa de alderia que como veis no está pero bueno como las casas son las enseñaré luego aparte o sea en otro vídeo vale es que esto no lo explicado muy bien pero voy a hacer dos partes la de la isla por fuera y luego la de todas las casas es la parte 2 será un vídeo distinto porque si no se va a hacer muy largo y así tengo tiempo como de editarlos separado entonces la casa de alderia le hicimos este jardín citó porque ya ya sabéis que es así de tono azul pastel y pensé que podía pegarle este estilo y nada los musgos luminosos son algo muy importante que yo he usado mucho en esta isla porque me parecen monísimos y no sé creo que quedan bien en todos lados así que seguimos atrás por este caminito a través de este camino hay como un mini laguito con una cascadita también aquí en medio y seguimos por aquí tenemos como la pérgola bastante bosque seguimos caminando caminando y pues aquí tenemos como una mini zona llegamos aquí a la casa de celeste vale creo que es la de celeste sí pero aquí en la playa las playas no he puesto gran cosa pero por ejemplo aquí hay un mini trozo como que tú puedes aquí escaparte al lado de la cascada a sentarte hay unos peluchitos un gachapón un arbolito o te puedes sentar en esta en esta luna a contemplar el océano y entonces seguíamos por aquí al lado de la casa de celeste aunque se termine el camino hay como una zona como hongo aquí una mesita un banco y ya está la fuente vale mira morfeo ahí leyendo un libro de flores que mono aquí hay dos asentitos también como os decía la playa pues no hay nada porque quise dejar las playas limpias tipo una playa real y ya está entonces por aquí teníamos esta fuente cita a ver si puedo pasar aquí tenemos esto sí que puse un poco de cosas puse un faro puse una luna pues las lámparas estrella y tal porque hay muchas estrellas a la isla también tiene como mucha luminosidad a ver si os la puedo enseñar también de noche luego en este vídeo en el código de sueño la guardaré de día pero a ver si en este vídeo se enseño también de noche vale para que se vean como todas las luces un tour por el exterior que es muy guay entonces por aquí pues esa máquina expendedora en la fuente después de sentar aquí un ratito pues a contemplar la vida alderia se quiere ir pero bueno y aquí tendríamos la casa de creo que es feliz vale pues muy bien la de feliz muy mona le puso una motillo seguimos por aquí llegamos al huerto de marita porque marita en su exterior de su casa que es esa de allá arriba tiene un huertecito vale entonces pues por aquí seguimos tenemos el huertecito de marita seguimos por aquí y llegaríamos a un puente como veis todo atraviesa mucho como zonas boscosas vale o sea aquí por ejemplo en medio si tú te quieres perder en el bosque intenté hacer como un bosque bastante frondoso tipo pues eso muy bosque de cerezos pero que no hubiera posibilidad de pensarse que hay otra cosa es un bosque toda una zona de bosque vale hay varias zonas de bosque en mi isla que luego mis vecinos se pierden pero no sé me apetecía vale nunca he hecho una isla tan tan bosque pero bueno sigamos por aquí vale cruzábamos este puente citó y llegamos a una zona extra que es un poco difícil pasar pero bueno en la que hay tres casitas vale ahora subiremos aquí pero si seguimos hacia el lado hay como una zona escondida que sólo se llega por donde estoy yendo realmente yo creo que tú te pierdes vale mi isla si no lo sabes cómo ir pero bueno hay como una playita dos playitas privadas y como escondidas que sólo se llega por donde he ido yo y pues aquí te puedes sentar a tomar algo nada contemplaron giro y desestar aquí en la playita todo muy rosa y si no tenemos una zona de muebles de sirena aquí está como este cintito cruzamos este mini camino y tenemos la zona muebles sirena que también son muy bonitos y pues no sé quizás aquí ponerlos en las rocas esto es como de las últimas zonas que hicimos en verdad y pues no ha quedado mal me estoy contenta realmente de cómo se ve bastante la isla y todo mantiene como el mismo tono entonces este área aquí hay una cama escondida esta área es como secreta por decirlo así porque sólo se accede por donde vengo entonces luego ya cogemos aquí en la enredadera está hola puedo subir por favor gracias pues no tengo que ir a una recta por lo que parece por aquí y subimos a las tres casitas que os decía que hay un conjunto de casas que son la de morfeo que la tenemos aquí luego tenemos la de lily y la de rizolda vale lily está ahí como veis súper mona y al fondo y esta es la de rizolda si no me equivoco muy bien y viven aquí pues las tres juntitas bueno los tres juntitos porque morfeo también está claro si es que antes había no sé es del bosque para llegar a otra mini zona aquí escondida que es como para acampar un poco no aquí te vienes a tomar un sushi en tu mantel de picnic y te puedes pedir algo con la máquina expendedora en medio del bosque aquí alguien ha venido en bici no sé cómo la ha subido hasta aquí pero bueno esto tú puedes estar aquí en el bosque tranquilamente vale tomándote algún picnic o tirándote por el tobogán lo que quieras y si seguimos por este bosquecito veréis que encontramos la zona de acampada que ahora no hay nadie en la acampada pero bueno se accede por aquí también abajo vale ahora haremos el otro camino pero bueno para que se vea un poco es que no sé bien cómo organizar el tour entonces voy a seguir como hasta aquí y creo que volveremos al ayuntamiento para ir a la zona izquierda en fin aquí tenemos la zona de acampada vale entonces pues eso esta casa de abajo luego la veremos que es la de ariel pero seguimos por aquí tenemos el patinete tenemos por aquí pues un auto cine que tú aquí puedes venirte y pues ponerte a jugar a la suite sentarte en una cascada porque veis aquí hay como un mini lago también hay arriba y puedes contemplar la cascada sentarte aquí o ver una película justo aquí arriba vale que esto pues es aquí donde pone las pelis y vienes con el coche o tu motillo subes la rampa y te tomas algo o te sientas en los asientos y a ver una peli entonces bajamos por aquí y ahora como ya hemos llegado a sin salida voy a empezar desde el ayuntamiento vale vale una vez estamos aquí podemos ir también a la izquierda vale esto nos lleva dos opciones o arriba que estaba en el bosque y un puente o vamos a ir hacia abajo que tenemos aquí la casita de aurí creo que es si la casita de aurí y seguimos por aquí pim 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 la lunita tenemos aquí una pérgola también y podemos bajar y llegamos a la zona del museo vale el museo de sócrates que yo lo quise dejar chiquitín en la playa no le di ningún fósil y así no lo amplió y ya está vale porque a mí me hace ilusión que se quedara la carpita y pequeña y ya mera decoración porque ya sabéis que como esta isla yo la reinicio y no quiero conseguir nada en los muebles ni quiero conseguir completar el museo ni nada porque ya lo hago en mi isla principal esta es como para decorarla y hacer islas nuevas y todo distintas sabes entonces seguimos por aquí tenemos pim 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 llegamos a un puentecito en el cual tenemos vistas como de ese de esa islita ahí con la luna que eso está justo debajo de mi casa entonces antes de cruzar este puente vamos a cruzar ese de arriba y acabamos como esa zona y yo que sé pues mira lo hago así porque no sé cómo organizarlo de verdad pero da igual se puede ir a todos lados seguimos por aquí y veríamos mi casa vale que mi casa como está medio aislada pues eso tampoco se pasa o sea ese puente sólo lleva a mi casa por eso quería enseñaros esto subimos pim 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 y tenemos aquí mi casita y ya está pues así es toda rosita ya os enseñaré en el siguiente vídeo parte 2 del tour por dentro con las de los vecinos entonces ti 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 seguimos para aquí abajo donde estábamos y vamos al otro puente que ahora ya lo vamos a cruzar entonces cruzamos el puente y llegamos a la zona de tiendas como la zona comercial vale o sea aquí justamente está la tienda de hermanas manitas y con una cafetería delante vale que tenemos la tienda de más manitas y si seguimos para abajo hay como esta mini separación y tenemos como unos sofacitos una pastelería aquí de san río para tomarse algo entre medio del bosque también y como veis mucho bosque y seguimos el caminito y llegamos a la tienda de tom nook bueno de todo lo que tendo y nendo vales que yo siempre digo tom nook pero es la de tendo y nendo y nada pues se acabaría aquí porque está el río ya están las dos como en esta parcela de bosque pero aquí abajo de la de tendo y nendo también le he hecho como una zona de relax vale como con maquinitas vendedora y dos asientos vale y el asiento de hermana una bici y ya está poco más y aquí pues te puedes también sentar aquí hay un par de cosas en la playa dos tumbonas pero como os he dicho aquí vuelven como a estar ya vacías porque tampoco es eso quería llenarlas mucho aquí puse otra mini zona como con estos tres flotador citos y estas dos el muay y esto y esta piedra pues que quería ponernos aquí y ya está y creo que si seguimos esta playa me parece que no hay nada más o sea creo que no puse nada en la playa porque está como muy aislada además sí que puse un poco de musgos y flores pero ya está básicamente playa vale no quería llenarla con tonterías prefería como que quedara natural una playa como es entonces después de hermanas manitas y seguimos a través de este bosque que también había otro camino hoy que también había otro camino por donde llegar a esto pero no pasa nada vamos a llegar por aquí seguimos a través de este bosque llegamos aquí a la casa de ariel si os fijáis aquí arriba estaba el autocine vale entonces aquí tenemos la casa de ariel que está también bastante aislado aquí con máquina despendedora tal todo muy money y para la derecha seguíamos aquí subíamos a la zona de acampada y tenemos la casa de purita vale que vive aquí también ella y aquí ya llegábamos pues al otro puente y a donde estaban las tres casitas que os he enseñado antes vale más o menos para así ubicarnos todo sólo me queda como un trozo que es literalmente un bosque también como de setas ya veréis estaba como justo detrás de hermanas manitas saltamos por aquí y aquí ya se empieza a ver el bosque o sea enfrente del autocine aquí arriba tenemos un bosque voy a ver si subo con la escalera así nos ahorramos ir hasta abajo y tenemos aquí pleno bosque todo bosque 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 aquí arriba sigue habiendo como pues es un laguito bosque las flores se han mantenido todas de color rosa igualmente o sea he subido ahí a decorarlo con la flor pero ya está y por aquí tenemos el bosque como de setas muy voluminoso literal bosque así como rojito vale con más setitas o sea como más de hongo de la temática hongo porque a ver también me gusta este color pero como la isla es toda rosa pues tampoco quise mucho llenarlo así sabes y pues eso sería como la parte de la izquierda me parece que no me estoy olvidando nada porque hemos enseñado todas las playas y tal entonces la playa secreta en mi isla diría que está tapada a ver vamos a mirar si está arriba o sea está tapada y ya está porque no quise tampoco decorarla o sea ya os digo que aquí tampoco voy con ladino ni nada era como primera decoración vale yo quería decorar esta isla así me encanta cómo ha quedado y pues si intentaré trasladar un poco este tipo de decoración a mi isla principal porque de las que he hecho es la que más me gusta pero de momento hago el tour y todo y la reiniciaremos como ya os he comentado que vamos a hacer el hard mode el reto vale muy bien ahora voy a hacer un mini tour de inerion de noche vale para que se vea un poco como quedaría pues con las luces y tal así por encima voy a pasearme por toda la isla un poquito vale pero sin hacer como la explicación de antes para ya finalizar el vídeo porque los musgos luminosos quedan súper bien entonces voy a ir como caminando almería madre mía de verdad con la dudita ves la luna la estrella el helado ya también está muy guay con este con esta iluminación vale yo he decidido guardar el código de sueño de día porque me sigue gustando más pero es cierto que los musgos ojo es que queda chuli sabes todo esto montón con las casitas y todo es que estos musgos desde que los sacaron en serio hacen mucho para la decoración de las islas no sé me encanta cómo queda aquí una lunita los trozos estrella que he tirado por ahí por el suelo también dan bastante el toque mirad veis por aquí estábamos en la casa de purita por aquí llegaremos a la de ariel mirad que mona la casita de ariel es que quedó mono esto queda chuli con la lunita y no me gusta me gusta de noche también me gusta el estilo este ya está muy muy bien a ver las tres casitas de arriba voy a intentar pasar un poquito por cada zona nada ni que sea un momento para verlo así de nocturno qué tal mira rizolda que mona veis aquí están las tres casitas con la luz de la luna la de morfeo también titiri hola quiero pasar y seguimos está aquí el parquecito este rosa de aquí encima se aclaró con tantas estrellas y lunas pues ojo es que está todo súper bien iluminado los farolillos aquí es verdad que la luna ilumina muchísimo ahora de repente pero que queda mono y mira que sólo hay media luna cuántas luz hace no hace un poco vale seguimos seguimos la zonita de acampada con su fuego y tal aquí pues esto y ahora ya íbamos como al autocine si no me equivoco que lo tenemos por aquí todo tiene musgos sin parar aquí quizás estás un poco oscuras si vienes a tomarte algo pero bueno tienes la switch y aquí pues lo mismo digo porque están solo los focos del cine pero bueno que es la gracia no de ver un cine eso sí entonces si seguíamos por abajo voy a saltar desde la casa de ariel mucho más fácil y llegamos ya como a la zona de tiendas pasando por el bosque pero bueno es igual es un bosque pequeño y corto veis estamos aquí donde hermanas manitas tenemos aquí pues la zona de tiendas que están cerradas lógicamente porque puesto que sea de noche pero creo que son las 9 de la noche y sí exacto está cerrado pero bueno acaban de cerrar ahora mismo y tom look todavía no pero bueno aquí lo tenemos también esto de la playita el arco de luces las máquinas expendedoras aquí varias eso está chuli el farol este aquí pues claro que no hay iluminación obviamente y vamos a continuar hacia ya las últimas zonas que son como la de mi casa y la de la del ayuntamiento como a la izquierda esta zona de aquí me gusta mucho también es de las últimas que hicimos la de auris me gusta bastante y bajando por aquí al museo también es bonito el caminito y todo la verdad que está muy guay están sócrates todavía en su tienda y falta como el camino a mi casa creo que es lo último que nos quedan porque ya hemos venido como por la entrada y eso por la derecha he visto todo eso lo que da esto que es mi casita que la tenemos aquí iluminadilla que moda y eso eso es eso y luego tenemos aquí pues la islita de estar aunque ya sabéis que está aquí en la cascada puedo saltar obviamente venir aquí mirar la luna es chuli es muy muy guay entonces esto sería todo por el primer vídeo del tour acordás que es el segundo de las casas y ahora sí por fin os comparto mi isla con el código de sueño aleluya por fin lo he creado como veis ya aparece aquí abajo también os lo dejaré en la descripción creo o no estoy segura si lo pongo lo dejo ya en el vídeo ya está lo que se os dejaré los códigos de los diseños del suelo que los tengo que buscar y ese es el código de sueño de inerion vale entonces pues nada le hago una captura para guardármelo yo también que lo acabo de crear ahora mismo y también os voy a compartir el código de diseñadora de happy home paradise porque si sabéis ser cuando se reinicia una isla se pierde también entonces no se pueden ver todas mis casas de happy home paradise pero voy a poner mis favoritas en mi perfil para que al menos esas creo que sí que se pueden ir a ver voy a pasar por encima eso sí todas las casitas que hice pues no sé para acordarnos un poco de éstas y pues aquí tenemos a rebeca la de almendra es que hemos hecho unas cuantas la de hot house vacaciones al aire libre de albino esa ponce me gusta mucho cómo quedó auditorio de rosezna de entina también es mono el albergue de cervasio amelia silvana que mona cube hemos hecho hemos hecho un montón y la verdad son muy guays no sé cuál elegir como de mis favoritas pero bueno con alguna me tendré que quedar mira estas eran más rurales muchas también he subido algún short o algo o haber todas las he hecho en directo eso sí o sea siempre se puede ver el directo de las casas haciéndose no pasa nada así que voy a poner como de éstas de aquí arriba me gustó mucho ésta de azalea la voy a poner como aquí la grande porque me gustó mucho así todo verde luego voy a cambiar esta es chula hot house también el cole también es divertido la de streamer también pero creo que de rurales no voy a dejar tantas entonces voy por ejemplo chill waves café vale voy a cambiar esta por saponcio que me gustó mucho este como así japonés pero también tenemos curitas el hospital hay quizás pongo el hospital y cosmos la tienda de ropa curitas si lo ves café y tagliatole hija es que un animal que gracioso yo creo que voy a poner curitas es que me parece muy mono cosmos también quedó guay pero venga curitas todo rosa me gusta representa bastante la isla de inerion así que voy a dejarlo y pues nada este sería mi perfil de aquí de diseñadora como veis el código está ahí todo el rato o sea que no pasa nada si no se pierde así que me lo guardo yo también captura también y ya está ahora ya se compartido todo y pues nada esto sería todo por el primer vídeo del tour de misa inerion entonces pues os dejaré por la pantalla el botón de suscribiros a mi canal por si no lo estáis si queréis ver la parte 2 o como hacemos otra serie de la nueva isla o jugamos a veces a los sims a otro tipo de juegos así que yo encantado que suscribáis y algún otro vídeo del canal por si queréis ir a verlo ahora y nos vemos en el siguiente gracias por verlo adiós